¿Cuáles son los valores que el Granada transmiten? Con su primer equipo y cómo podemos nosotros aprender también con nuestros pequeños a explicarles, a educarles a través de los valores que creemos que son muy importantes hoy en día en el ADN del Granada y queremos ser partícipes de este momento tan importante. Nosotros hemos hecho muchos cortes antiguamente de muchos equipos y siempre hemos cogido cortes de fútbol profesional, siempre hemos cogido cortes del Barça, del Madrid, del Arsenal, del Manchester. Ahora los cortes que les ponemos a los chavales es del primer equipo. O sea, eso ya significa mucho o dignifica mucho que es para nosotros el primer equipo y que es para nosotros el primer entrenador del primer equipo. Ellos se sienten representados en el primer equipo y nosotros también nos sentimos representados en ellos. Y por eso todo lo que podamos compartir, todo ese sentimiento de pertenencia, esos elementos comunes que nos puedan caracterizar y por qué no, ser ambiciosos y con el tiempo poder construir un ADN. Pues creo que todo eso no tiene que ver solo con un año ni con un equipo, tiene que ver con todos y cada uno de los que formamos este club o lo formarán en los próximos tiempos. ¡Gracias!